Ya sabes, ayer fue 8M, lo celebraron muchas mujeres, pero también lo celebraron muchos hombres. Tanto los hombres deconstruidos que apoyan al feminismo ontológico, ese feminismo de tercera generación que todo lo quiere, todo lo desea, tan ambicioso de poder, como también aquellos hombres biológicos reconvertidos a mujeres. Y este es el caso de un tocayo mío, sí, un tal Roberto, que ha dejado de ser padre para convertirse en madre no gestante. ¿Habrá celebrado el 8M tal como lo han hecho tantas madres no gestantes, tantas otras madres gestantes, mujeres y hombres deconstruidos? ¿Tú qué opinas? Lo vamos a ver en este vídeo, venga. ¿De qué va este vídeo? ¿De qué va este vídeo? Pues del llamativo dato de Ceuta. Casi 40 cambios de sexo entre policías y militares. ¿Cómo puede ser todo esto? En Ceuta, tan chiquitita, tan pequeñita la ciudad autónoma de Ceuta, 40, concretamente son 37, cambios de sexo y todos entre policías y militares. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? Vamos a analizarlo. Tenemos esta noticia de Ceuta, TV, lo tenemos aquí, y la vamos a leer. 37 hombres de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local y fuerzas armadas con destino en Ceuta han pasado a ser mujeres a lo largo del último año, al menos desde el punto de vista registral. La ley trans permite eludir los tratamientos hormonales y para cambiar de sexo basta con un trámite burocrático. De momento, todo está bien. Estos datos apuntan a que se estaría cometiendo un fraude masivo a la ley trans en Ceuta. ¿Por qué un fraude? No lo entiendo. Estas personas no estarían cambiando de sexo por ser personas transexuales, sino para obtener distintos beneficios al pasar a ser oficialmente mujeres. El rotativo dirigido por Pedro J. Ramírez. Entre los beneficios por ser mujeres en el caso del ejército, la ley de tropa y marinería estableció la salida de las fuerzas armadas de los soldados temporales al cumplir los 45 años. Como conseguir una plaza fija es muy difícil, hay muchos militares que optan luego por hacer oposiciones para entrar en la Guardia Civil o la Policía Nacional. De hecho, la Guardia Civil reserva plazas para los opositores que vienen del ejército. En este caso, los opositores se presentarán a unas pruebas físicas específicas para mujeres, que son menos exigentes que las pruebas de los hombres. También podrían servir para conseguir un puesto con mayor facilidad que si se apreciasen en el registro como varón. También, y a pesar de que legalmente ya no existen las plazas reservadas exclusivamente para mujeres, ojo con esto, si hay algunas con una mayor presencia femenina. Igualmente, a la hora de un divorcio o una baja por maternidad y desde el punto de vista legal, las madres no gestantes son, a efectos legales, tan madres como las biológicas. El periódico pone el acento en la ausencia de un juez titular en el registro civil en la ciudad autónoma. Esto queda, en estos momentos, en manos de un funcionario que incurriría en un delito de prevaricación si se negase a tramitar estos cambios, al no tener la potestad legal de la que sí dispone un juez. Es decir, que el funcionario tiene que cumplir con sus funciones y si no cumple con sus funciones, entra en un delito. Y entonces, los que incurrirían en el delito son aquellas personas que se amparan una ley que de por sí tiene un sesgo. No entiendo, esto es el mundo al revés. Si lo que están haciendo estas personas es legal y de no serlo o de suponer que no lo fuera, entonces estaríamos juzgando las intenciones. Pero la ley no va con el juicio de las intenciones, ojo. Y además, ¿por qué juzgar las intenciones cuando todo esto está siendo provocado por un entorno administrativo discriminatorio porque no considera a las mujeres y a los hombres en los mismos términos? Quien está incurriendo en un delito más bien sería la administración por discriminar entre sexo, por generar una serie de privilegios que, en teoría, no deberían de estar. Y no deberían de estar. ¿Por qué? Porque ya la ley en sí misma prohíbe de que haya plazas exclusivamente reservadas a mujeres. Lo hemos leído. De que se favorezcan necesariamente a las mujeres. Entonces, no entiendo cómo el artículo trata de poner el foco en quien comete el delito. Son las personas cuando quien comete el delito es la administración en fomentar una discriminación entre géneros. Pero bueno, vamos a ver un poquito los testimonios, los implicados, qué es lo que dicen. Bien. Escucha, escucha qué es lo que tiene que decirnos esta madre biológica, Roberto. Una pareja de dos. Sí, lo máxima naturalidad posible. Cuando son dos madres de un niño, pues ahí está la madre biológica y la madre no gestante. La que ejerce de la otra figura familiar. Pero tú tuviste a tu hijo como padre, no como madre no gestante. Correcto. Sí, pero es que a efectos legales ya no soy el padre. Sí, pero es que a efectos legales ya no soy el padre. A efectos legales soy la madre no gestante. No, no, inapelable con la ley así. Es así. Y ya está. O sea, tú has gestado... Yo no sé, la verdad. No. ¿Hemos querido escucharte, Roberto? Yo soy la otra parte. Sí, dime, dime. ¿Eres la parte contratante no gestante? Soy la otra parte, pero la que no la gestó. Claro. Eh, Antonio. Yo no gesto el niño, no puedo. No, pero tú colocaste una semilla. Es que las madres no gestantes no pueden. Sí, como padre. ¿Tú esto no entiendes? Sí, como padre. No puedes ser una madre no gestante. Sí, pero es que en esa... ¿Verdad? Tú eres un señor... Tú tienes espermatozoides que colocaste en la gestante, en la madre. Esto sí que es inapelable. Correcto, pero es que... Y ahora resulta que ya no. Sí, eso es correcto. Yo soy el padre biológico. Pero es que en la... Eres padre biológico, exacto. Es cierto, es padre biológico, pero un día se despierta mujer y lesbiana y se convierte en mujer y lesbiana porque ella lo vale. Porque la ley te lo permite, porque alguien brillante ha creado esta ley, ha querido que esto fuera pan de nuestros días. ¿Qué le vamos a hacer? El problema no está en él. El problema es que se hacen leyes para determinadas cuestiones que luego llevan precisamente a esto. Y no lo puedes cuestionar. No lo puedes cuestionar. Da igual que antes había puesto la semillita y tiene espermatozoides biológicamente. Según la ley, la ley no contempla la parte biológica, contempla el sentimiento. Es como decir que a mí me han bautizado como cristiano, católico, apostólico, romano, pero a los 15 años decido que quiero ser protestante y me convierto en protestante y ya está. Y a los 20 digo, oye, me he hartado de ser protestante, quiero ser budista y me convierto en budista y me voy al Tíbet. Y después el budismo tibetano no me gusta y me voy al budismo vipassana en el sureste asiático. Y después me hago taoísta o sintoísta o confuciano. Al final no es lo que eres, es lo que sientes. Es como la elección de una religión y no puedes cuestionarlo. Si lo cuestionas, incluso si menosprecias o insultas o dices a esa persona que es un cara dura por estar constantemente cambiando, entonces estás incurriendo posiblemente, presuntamente en un delito por no respetar la libre elección, la libre autodeterminación de esa persona. Así están las cosas, sí señor. Pero seguimos. Y aquí tenemos, me llamo Roberto Perdigones y soy mujer lesbiana. A ver qué es lo que dice. A mí perdóname y te lo digo con todo el cariño. Por mucho que tú te esfuerces, la sensación que le queda, yo me atrevo a decir que la mayoría de la gente es que eres un cara. Y que te estás aprovechando de la ley trans para medrar y ascender y luchar por la postura de tu hijo. No hay beneficios, para empezar, la institución militar es respetuosa en todos los aspectos y siempre cumple con la legalidad vigente. Y no hay, en mi caso, yo no me he aprovechado de ningún beneficio, ni he hecho nada. En ningún momento no he opositado, estoy lesionado, como he dicho, y no voy a opositar ni me voy a beneficiar. Porque para empezar no debería haber beneficios por ser una cosa, un género u otro. Eso para empezar ya se marca, ya está, no es cosa mía. ¿No te sientes de verdad, Roberto, muy incomprendido? ¿Eres tú con todo el mundo? Porque estamos viendo que ni siquiera la comunidad trans acepta lo tuyo, considera que hay fraude de ley. Pero es que me da igual que lo acepten o no lo acepten, es mi vida, con tal de aceptarme yo, ya está. Es evidente. Y si no lo aceptas, eso es lo que dice Rocío Monasterio en este tuit, Susana Griso se enfrenta a una multa de hasta 150.000 euros por cuestionar a una persona, un maromo dice con barba, por cuestionar que un maromo con barba sea una mujer y pueda beneficiarse de las cuotas. Para defender nuestra identidad como mujeres, dice Rocío Monasterio, hay que derogar la ley trans de cabo a rabo. Nunca mejor dicho hablando de rabos, ¿verdad? Rabos, barbas y bigotes. Sí, señor, sí, señor. A ver, yo no opino sobre la mujer en cuestión, hay que llamarla mujer porque él ya se siente mujer, se sigue llamando Roberto pero se siente mujer y no voy a incurrir yo en un delito de odio tal como podría estar incurriendo Susana Griso. Pero es más, ¿qué proceso de intenciones hacemos si esa persona luego no va a opositar y no se va a beneficiar con nada? Si no ha ocurrido todavía ese beneficio, ni siquiera están los extremos para generar una mínima suposición. Vamos, es más culpable Pedro Sánchez, es más culpable Francina Armengol, es más culpable José Luis Ábalos o el exministro Illa por todas las cuestiones del caso Coldo que este hombre, por el tema del fraude a la ley trans, obviamente. No ha habido ningún delito de momento. ¿Cómo se le puede achacar? En un festival, concentración, eso sí, o estoy por ahí por mi vida cotidiana, yo no entro en los servicios de las mujeres porque yo si no muestro mi DNI nadie tiene que saber que soy una mujer internamente. Entonces yo no falto el respeto, al igual que no me gusta que me lo falten a mí, no falto el respeto. Pero ¿cómo que internamente? Si usted ha dicho que es una mujer pluriana, o sea que le gustan las mujeres, es que de verdad yo me niego a participar en una pantomima. Si a usted la ley le permita hacer estas cosas demuestra que esta ley hay que cambiarla. Pero por lo menos cuando yo esté delante a mí no me vacile, no sé si a usted le es fácil vacilar a otras personas, pero a mí no, porque creo que lo que estoy es defendiendo. A las mujeres, que solo hay dos tipos de mujeres, las mujeres biológicas y las mujeres transexuales, que hacen un viaje muy traumático como para que venga un enterado como usted, aprovechándose de una ley y tenga con esa barba, con ese pelo, con esos gustos y con ese todo, la jeta de decir que es una mujer como ellas. Y encima perdonarle la vida porque no entra a sus vestuarios ni a sus servicios a ver cómo se cambian o cómo hacen sus necesidades. Tal como se ha dirigido este tal, creo, Antonio Naranjo, se llama a esta mujer llamada Roberto, esto sí que es susceptible, de acuerdo con esa ley, de ser denunciado como delito de odio. Roberto, esta mujer que ves ahí con barba, podría denunciar a Antonio Naranjo por delito de odio por lo que ha dicho, sí, porque Roberto pertenece a un colectivo, increíble, a un colectivo minoritario. Y Antonio Naranjo le está menospreciando, le está menosvalorando, le está ninguneando, le está humillando públicamente por lo que ella, Roberto, siente. Es curioso porque fíjate cómo es difícil referirse en femenino a una mujer que tiene nombre de hombre. Al final, esto es una perversión total del idioma y de las reglas, incluso de la gramática. Pero bueno, si tú también estás pensando en cambiar de género, porque tú lo vales, porque tú lo sientes así, te voy a aconsejar una guía, esta la ha posteado José Luis Sariego, abogado de Sevilla, guía fácil para cambiar de sexo en el registro civil y en el DNI antes de firmar el acta, léela bien y comprueba que es cierto lo que recoge el acta, cosa que pasan. Bueno, y dicho esto, ¿qué te parece todo esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Ser respetuoso, respetuosa o respetuose o como coño lo quiere decir o como polla lo quiere decir? En fin, o andrógino, templado, ni frío ni caliente, cero grados, ni frío ni calor, ¿no? Yo qué sé, al final no sabe uno qué decir, tiene que quedarse como templadito. Tibio, voy a ponerme tibio para no herir a ninguna sensibilidad. Bueno, cuéntame tú en los comentarios qué es lo que opinas con todo esto. Yo ya tengo un caos, un cacao, que, bueno, y no sé si me voy a tomar un cacao o un café, a no ser que por no elegir cacao o café, por no elegir té, al elegir cacao y café y no elegir té, a lo mejor estoy ofendiendo al té. Yo qué sé. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Seguiremos hablando también de estas cuestiones de vez en cuando. ¿Por qué no? Un beso. Hasta el próximo. ¡Gracias!